Este sábado 2 de julio a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Juventud en San Isidro del General se llevará a cabo la charla denominada el Cambio Climático, Efecto e Impacto en el Mundo. Estará a cargo Julián Arias Varela, integrante de la Red de Líderes de la Realidad Climática. Ese día habrá una presentación de diferentes organizaciones, se dará a conocer una Carta de la Tierra y se hablará sobre objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. La Casa de la Juventud para este año estamos tratando de organizar una serie de actividades para el mes del ambiente, que es junio, el 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente y queremos trabajar un poco este año. En sí la charla va a ser facilitada por Julián Arias, Julián Arias es un joven que forma parte de la Red de Líderes por el Cambio Climático que es impulsada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Él ha participado de una serie de capacitaciones que lo han preparado para trabajar este tema con diferentes públicos y pues hemos tenido la oportunidad de invitarlo, ha aceptado y estamos muy contentos de esta actividad que podamos traerle a Pérez Celedón. La entrada es gratuita y el cupo es limitado, ya que lo harán en una de las aulas de la organización. La intención es que participen unas 40 personas. Sí, efectivamente es una charla completamente gratuita, la vamos a hacer acá en la Casa de la Juventud, en uno de nuestros salones. Es abierto a todo el público, en estos días vamos a estar enviando invitaciones a algunas organizaciones y gente que está relacionada con el tema, pero cualquier persona que esté interesada puede llamar al 2771-1437 y reservar un espacio. Por el tema de tamaño de capacidad, pues el espacio es limitado, pero estamos esperando por lo menos unas 40 personas. En la Asociación Casa de la Juventud esperan realizar varias actividades donde se hable de la protección del medio ambiente. En la organización hemos decidido que a partir de este año vamos a tratar y a incursionar en la parte del desarrollo sostenible y del medio ambiente. Nos parece que es una realidad el cambio climático, ya sea que el planeta se enfríe o se caliente, pero está habiendo un cambio climático importante del cual no escapamos como habitantes de un país que está en la zona tropical del planeta. Y creemos que los jóvenes también van a jugar un papel preponderante en toda esta visión, este cambio de visión que tenemos que promover. Si alguna persona desea asistir puede llamar al número telefónico 2771-1437.